Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Gente, como estáis viendo en pantalla hay una nueva actualización disponible en Playstation 4 y también hay una en Playstation 5, ¿vale? Bien, vamos a pasar primero con la de Playstation 4, ¿qué es lo que trae esta actualización? Anami 9, ¿qué es lo que hace? Bien, esta actualización es la 8.03, ¿vale? No es obligatoria, ¿de acuerdo? De momento de si puede actualizar tu Play o no, ¿de acuerdo? Si no quieres, pues no hace falta, te puedes seguir conectando a Playstation Network, etc., ¿vale? Pero si actualiza, lo que hace esta asociación es mejorar, parece ser, el sistema, como siempre, ¿de acuerdo? Mejora lo que va haciendo Playstation, el sistema de la consola, ¿de acuerdo? En este caso PS4 Y aparte, ¿de acuerdo? Incluye lo que va haciendo, ahí que estaréis viendo en detalle, incluye lo que va haciendo desactivar el chat de juego Es decir, trae una opción, que esto ya está en PC5, que simplemente le das a un botón, que creo que es el cuadrado en PC5 en este caso Y desactiva todo el chat de juego, es decir, desactiva toda la gente con la que estés hablando en ese momento, ¿vale? Trae esa opción para desactivar o habilitar el chat de juego, cuidado, ¿eh? No el chat de grupo Entonces eso, de todas maneras, como digo, ya la tenéis disponible, no es obligatoria, si no la queréis actualizar, pues no hace falta Pero seguramente en una próxima actualización, pues sí, que te la meta Sony obligatoria, ¿no? Entonces os digo, luego en Playstation 5, también como estáis viendo aquí, han metido una actualización, ¿de acuerdo? Que tiene un número muy largo, es la 2.0, no sé qué, no sé cuánto, ¿de acuerdo? Ocupa 868 MB, ¿vale? Y bueno, aquí en este caso, la actualización, ¿de acuerdo? Lo que hace, ¿de acuerdo? Es mejorar lo que va haciendo la Playstation 5, ¿vale? Todos esos errores, ¿de acuerdo? Que ha tenido la consola y está teniendo, como por ejemplo, cierre de aplicación, ¿de acuerdo? Que de momento no me ha pasado otra vez, ¿de acuerdo? Miraré a ver si en algún juego me vuelve a pasar, o que sea, con esta asociación ya después Pero parece ser que soluciona eso, ¿de acuerdo? Craseos con la consola, problemas de ese estilo que sí que he tenido Y uno de esos me ha borrado todos los datos guardados, que ya subí un vídeo, ¿no? También, esta asociación, como estáis viendo ahí, o estáis viendo en pantalla También lo que hace es mejorar lo que va haciendo el mando inalámbrico DualSense Es decir, parece ser que en esta asociación de PC5 Lo que hace es meter, aparte de esas mejoras de la consola Una mejora para el mando DualSense Seguramente en algún juego que no tuviese esta mejora o lo que sea O simplemente mejorarlo, ¿de acuerdo? Luego haciendo el tema del DualSense, ¿vale? Así que poquito más, gente Estas son las dos asociaciones que ha metido Sony Tanto en Playstation 4 como en Playstation 5 Así que poquito más, gente Espero que les haya gustado este vídeo Dejad vuestro like y suscribiros Ambas asociaciones no son obligatorias ¿Vale? Pero si queréis utilizar podéis, ¿vale? Así que nada, como siempre Muchísimas gracias Ya sabéis que tenéis el link de Instant Gaming Si queréis comprar cualquier cosa más barata Abajo en la descripción Y nos vemos en la próxima Adiós, vibri